2 veces campeón de la Euroliga en la etapa gloriosa de los Ginobili, Danilovic y compañía, con una recopa, 15 ligas y 8 copas de Italia, la Virtus se ha plantado en la final del certamen continental tras haber sido líder del grupo D y haber eliminado a Le Mans, Lanter y Bros Bamberg en octavos, cuartos y semifinales respectivamente. Ha usado muy bien las manos, han robado muchos balones, luego tiene jugadores extraordinarios en el uno contra uno, muchos americanos con una gran capacidad anotadora y en el juego interior pues tanto Moreira, al que conocemos bien, como Kravic son jugadores que tienen capacidad de anotación, creo que es un partido muy difícil pero no puede ser de otra manera, es una final de Champions, llegamos a la final dos equipos que hemos quedado primeros de nuestros grupos y lo hacemos además los dos ganando con autoridad, por lo tanto creo que va a ser un partidazo. Con Djordjevic en el banquillo, jugadores como Kevin Panter, Pietro Aradori, Tony Taylor o el ex NBA Mario Chalmers tratarán de volver a situar a la Virtus en la élite europea en la segunda final de la Basketball Champion League para Iberostar Tenerife en tres años. Un reto el de los aurinegros ante un rival de prestigio para alcanzar la gloria.